Envidias del alto cielo Los mayas, los mayas, los mayas creen que al principio de la historia, cuando los hombres fuimos creados por los dioses, los mayas creen que nosotros, sí, nosotros, podíamos ver más allá del horizonte. Estábamos en ese entonces, estábamos recién hechecitos, nuevecitos, pero los dioses nos echaron polvo a los ojos. Para que no nos sintiéramos tan poderosos. Poderosos. Desde ese entonces, me puse a pensar en la envidia de los dioses. Particularmente cuando me enteré que mi amigo el boliviano, René Zabaleta, el boliviano, había muerto, fulminado, por un cáncer al cerebro. Es que, es que René, era un hombre, tan magníficamente inteligente. Inteligente. De Eduardo Galeano, a su amigo René Zabaleta. LA BA��ZA 22 MONI. Apesarán. El Indianeste. Arra! Ven. !? Ha! 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 Ladelta! Ha! Ha!